¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Me huelo lo peor. ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color. El clásico romance lleno de desastres por amor. Es la noche del amor, el cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible. Hay mucho que esconder. No quiere hablar, que esconde. No puedo comprender, porque no quiere ser quien debe ser el rey que veo en él. Es la noche del amor, el cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Más allá de toda oscuridad, hay amor y paz. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar.